en este taller hoy vamos a estar hablando sobre los portafolios electrónicos o también como se conoce como el portafolio digital o el hiporfolio vamos hablando un poquito y también vamos a estar construyendo uno algo sencillo utilizando la plataforma de platform que trae como hemos conocido anteriormente trae su plataforma para trabajar los portafolios o portafolios trae su herramienta objetivos a definir el portafolio electrónico o el hiporfolio lo vamos a definir conocer las potenciales y potencialidades del hiporfolio puede ayudar describir porque el portafolio electrónico es una excelente herramienta para evaluación escoger la plataforma correcta aquí tenemos un paradigma que vamos a estar discutiendo y construir un portafolio en blackboard utilizando pues la herramienta que nos provee nuestro manejador de cursos en línea el hiporfolio cuando yo hable de hiporfolio o portafolio electrónico o portafolio digital estoy hablando de lo mismo porque según este autor como la 2019 hola un artículo bien interesante sobre los portafolios electrónicos el portafolio electrónico puede dar excelentes beneficios a los estudiantes universitarios ya que permite que el proceso de aprendizaje sea transparente así el estudiante se desarrolla su propio crecimiento profesional de acuerdo a sus intereses personales desde el inicio de sus estudios universitarios y más allá recuerden que el portafolio electrónico esa colección de de trabajo de prácticas de documentos que ha creado el estudiante lo que le dicen también los artefactos cada elemento que crea ese estudiante durante su curso universitario va creando este documento antes se hacía de forma análoga el documento o hacíamos nuestra carpeta y teníamos la gente integrando cada uno de mis trabajos elaboraciones etcétera estudios investigaciones proyectos y nos íbamos guardando en portafolio de papel no ahora pues utilizamos la tecnología y la tecnología adaptada al web 2.0 o 3.0 cualquiera de los puntos cero que estemos el portafolio electrónico se utiliza para para trabajar colaborativamente con con otros padres o o con otras personas otras definición nos lo han dado unos autores finlandeses unary y laurin kane en el 2017 recuerden que el portafolio electrónico que es una herramienta bastante usada en europa como método de evaluación en el estado se utiliza también pero no tanto como el tiempo que lleva a europa utilizando y ya ellos tienen estudiantes europeos tienen bastante experiencia y los profesores de los docentes utilizando los portafolios electrónicos los portafolios digitales son espacios de aprendizaje y trabajos digitales que le pertenecen a los estudiantes para recuperar crear compartir y colaborar reflexionar sobre el aprendizaje y las competencias así como almacenar las retroalimentaciones y evaluaciones recibidas son plataformas que los estudiantes deben diseñar para añadir a su desarrollo personal y profesional e interactuar activamente con las comunidades de aprendizaje y los diferentes agentes implicados en el proceso de aprendizaje es una esa herramienta se utiliza verdad para añadir esa experiencia al estudiante y no sólo al estudiante sino que lo ayuda a interactuar con una comunidad de aprendizaje me gusta utilizar mucho esa palabra la comunidad de aprendizaje lo que aprendemos entre todos en conjunto y también diferentes agentes implicados en ese proceso es una muy buena definición de lo que puede ser un portafolio electrónico otra definición en el portafolio electrónico puede constatar de varios ciclos en la formación del estudiante donde se captan los logros las creencias y los objetivos de la formación previsible y les servirá este como un punto de partida para medir el progreso alcanzado porque se supone verdad que cuando estamos utilizando los portafolios electrónicos como método de evaluación el estudiante vaya creando eso desde que comienza a su desarrollo verdad en la universidad su proceso de educación desde el comienzo me vaya desarrollando ese portafolio hasta el final hay otra última definición en la enciclopedia favorita del internet wikipedia un portafolio electrónico también conocido como portafolio digital es una colección de evidencias electrónicas reunidas y administradas por usuarios generalmente se utiliza la web dicha evidencia electrónica puede incluir textos de entrada archivos electrónicos imágenes multimedia entradas de blog e hipervínculos enlaces los portafolios electrónicos son tanto demostraciones de las habilidades del usuario como plataformas para autoexpresión si están en línea los usuarios pueden mantener mantenerlo de dicha forma dinámica a lo largo del tiempo es una ventaja verdad de hacerlo electrónicamente o digital que lo podemos ir actualizando verdad cada cada vez que podamos y se mantiene siempre al día el portafolio electrónico tiene unas potencialidades para el estudiante verdad como para el docente el portafolio electrónico el portafolio electrónico se caracteriza por su potencialidad e interactividad en la interactividad y por la posibilidad de compartirse a un grupo o la clase o incluso por una comunidad mayor y externa verdad una comunidad que también puede ser externa las potencialidades principales verdad que he encontrado es su interactividad abre un potencial de que puede repercutir en una mejora en la capacidad de expresión y también en la posibilidad de interactuar con otros usuarios interactividad la multimodalidad crea la posibilidad de construir un discurso que comunique a través de diferentes modos o canales la separación entre escritura oralidad e imagen tanto estática como en movimiento pueden llegar a desaparecer para construir contenidos que pueden aparecer interrelacionados verdad contenido que puede también compartirse o interrelacionarse hipertextualidad cuando hablamos de hipertextualidad nos referimos a a enlaces que pueden utilizar verdad hiperenlaces que tu puedes utilizar de diferentes recursos a través del internet se presenta de forma no secuencial y en la red de esta forma el lector puede crear su propio recorrido de lectura el hipertexto puede abrir la posibilidad de crear contenido con recursos dentro como fuera del mismo portafolio que podemos utilizar la gama de recursos que podemos encontrar en el internet y crear esos vínculos o hipervínculos la otra potencialidad es la creación de comunidades de aprendizaje las plataformas permiten compartir el trabajo realizado fácilmente con el resto de los compañeros o con el profesor casi en modo de una red social como si fuera una red social es posible visitar los portafolios creados por los alumnos a los que se ha invitado previamente y dejar comentarios entonces ahí se crea la comunidad porque podemos compartirlo con estudiantes y si entonces le podemos permitir a nuestros compañeros que nos comenten y nos den la retroalimentación o su opinión pero para eso hay que crear la cultura la cultura de una comunidad de aprendizaje que eso es bien en estos tiempos es algo bien redante para el docente crear esa cultura pero se puede hacer otra potencialidad del portafolio electrónico es la transportabilidad además de la accesibilidad de los portafolios digitales en línea debe también destacarse la prestación de transportabilidad que lo puedo llevar a otro lugar o de un lugar a otro para que los estudiantes continúen elaborando su portafolio después de haber terminado sus estudios universitarios que quiero decir con esto que el portafolio electrónico se va a convertir en ese currículo el vitae del estudiante cuando ya termina su preparación académica su transcurso en la universidad su transcurso en la universidad puede convertirlo en su currículo vital y compartirlo a esos futuros empleadores eso es una gran ventaja porque entonces el estudiante puede todos los trabajos todas las investigaciones todos los proyectos que realizó durante su transcurso en la universidad pues lo puede compartir el portafolio electrónico como herramienta de evaluación esa es verdad es una de las de sus características para ser utilizado verdad en nuestros cursos los portafolios son herramientas que con frecuencia se vinculan a los enfoques constructivistas el estudiante es el que desarrolla su conocimiento construye su conocimiento ya que se espera la participación del estudiante en su diseño estructura y contenido pero a la vez requiere esto requiere ser coherente con el currículo que programa del programa que participan verdad que todo esté a tono verdad con ese currículo de su programa de estudio su concentración nos dice el autor según el autor español otra vez Tomás Pujol el portafolio electrónico es para activar todo su potencial de aprendizaje hay de formar parte del proceso de instrucción estar totalmente integrado en el proceso de enseñanza y no ser presentado como un momento de evaluación aislado o sea que no es algo que se me ocurrió hacerlo vamos a usarlo ahora no eso debe estar desde el principio verdad integrado en el proceso de enseñanza debe estudiar bueno hay unos plagaditos y hemos estado en algunas ocasiones pues por utilizar estas herramientas pero tenemos varias desventajas y ventajas que tenemos que decidir y afrontarnos escoger la plataforma para utilizar un portafolio digital electrónico porque hay un paradigma porque hay implicaciones tecnológicas para la institución educativa ¿no? ¿cuál vamos a utilizar? ¿estamos capacitados para utilizarla? ¿cuánto tiempo nos tardamos en adiestral? ¿no va a desaparecer cuando antes que el estudiante termine? venga hay series de de ¿verdad? este como vamos a decir para el paradigma o pequeños escollos ¿no? que tenemos que identificar antes de escoger esa plataforma para utilizar como portafolio digital herramientas integradas al LMS de la institución educativa ¿ok? ejemplo la que utiliza Blackboard el LMS el Learning Management System ¿verdad? nuestro Blackboard esa herramienta de Blackboard puede tener la característica la potencialidad que hablamos ahorita de la portabilidad ¿puedo el estudiante enviársela a un cuando termine su estudio a un futuro empleador? como currículo ¿verdad? tenemos que analizar todas esas cosas ahora mismo la universidad estaba pensando si continúa con Blackboard o no ¿qué vamos a hacer? un espacio individual según su definición ese espacio ¿verdad? como decíamos en una de las definiciones le pertenece al estudiante vamos a permitir ¿verdad? que el estudiante desarrolle su propio sistema ¿verdad? su propia su propio sistema su plataforma porque según la definición le pertenece el estudiante debe escoger la plataforma ¿no? más o menos la misma permitir que el estudiante escoja la plataforma puede añadir dificultad al docente eso es otra una paradigma una paradigma porque quizá el profesor ¿verdad? el docente está adiestrado para utilizar una plataforma en específico pero entonces el estudiante va a utilizar una que quizá el profesor no ha visto o tiene muy poco conocimiento de cómo utilizarla porque a los compañeros o a los demás a los demás estudiantes se les va a hacer difícil ver pero son situaciones que tenemos que identificar ¿verdad? y decidir cuando vayamos a utilizar este estas plataformas especialmente el programa de educación ¿ves? necesita utilizar una plataforma de portafolio electrónico y tenemos que identificar esos aspectos para no tener situaciones en el futuro existen plataformas ya desarrolladas ¿verdad? afuera ¿verdad? para crear portafolio electrónico hay plataformas como vemos aquí a decirlo al cargo como vemos como vemos aquí plataformas ya hechas para trabajar con portafolio electrónico digital una se llama Mahara una otra se llama Documenta y Pebblepad y hay otras más Brighters y Portfolio Brightspace y Portfolio Digi y estas ya están hechas plataformas para crear portafolios electrónicos ahora en en Europa ¿verdad? lo que pude investigar se utiliza mucho este tipo de plataformas ya concebidas para crear portafolios electrónicos pero en Estados Unidos a los docentes y a los estudiantes les gusta utilizar más las que son ya para crear páginas web para crear blogs ese tipo de herramientas que ¿cuáles son esas? pues podemos hablar de Wordpress de Blogger o Wix Google site GoDaddy Weebly porque pueden abarcar más ¿verdad? tienen más herramientas tienen más son más fáciles de utilizar ahora algunas de estas que son ya plataformas para portafolios electrónicos algunas hay que pagar y también aquí si quieres utilizar todos los elementos pues hay que pagar como Wix Wix una plataforma para crear páginas web pero tiene la potencialidad de ser usadas también para para portafolios electrónicos pero la parte de lo que ellos te dan gratis es bien limitado ok entonces hay que ver que que vamos a utilizar ¿verdad? que es costo efectivo tanto para la institución el estudiante el docente son algunos ejemplos de de esas plataformas en Blackboard el estudiante lo puede exportar y eso yo lo que les voy a enseñar el estudiante lo puede exportar y tener como en la plataforma de Blackboard crear un portafolio es como crear una pequeña página web el estudiante puede exportarlo y entonces se lo convierte en documentos HTML que lo puede entonces integrar ¿verdad? a otra plataforma pero si esa es la desventaja que tenemos en Blackboard porque todos sabemos que cuando el estudiante termina de su programa académico termina en la universidad su cuenta se desaparece o no desaparece se desactiva y si el estudiante quiere recuperar esa información pues no va a poder entrar a Blackboard por eso es que ese paradigma se dio en la universidad en el recinto de Arecibo donde ellos empezaron a utilizar el el portfolio de Blackboard pero al final lo dejaron de utilizar y entonces se fueron por otras herramientas y específicamente pues dejaron que el profesor o el estudiante decidiera cual utilizar y entonces pues esa es una de las posibles desventajas que tiene nuestra plataforma pero vamos a verla vamos a vamos a explorarla el portafolio ahora voy a irme en vivo ¿verdad? para trabajar con vamos a comenzar añadiendo la herramienta de portfolio vamos a ir a herramientas o tools portfolio homepage y luego le damos click aquí entonces hacemos el enlace a la herramienta la herramienta vamos a darle save o submit y tenemos nuestra herramienta de portafolio miren aquí abajo le añado siempre al principio y ahora pues vamos a entrar haciendo clic y aquí tenemos las distintas herramientas ¿verdad? el el dashboard de la herramienta de portafolio tenemos donde van a estar guardados todos mis portafolios en este caso tengo tres recuerden que cada portafolio los portafolios se guardan en a base de su cuenta de blackboard no importa cuántos usted haga en cuántos cursos usted lo utilice siempre les van a aparecer en esta área tenemos los artefacts o artefactos que son elementos que usted sube a su portafolio que pueden ser este artículos en este caso tengo un resumen cualquier documento ¿verdad? o otro tipo de material que usted quiera subir pues lo puede añadir como artefactos y entonces tenemos la otra opción que todos los portafolios que están compartidos conmigo de distintos usuarios vamos a ir a portafolio y entonces en portafolio podemos crear o también podemos editar o ver cada uno de los que ya están creados pero vamos a crear uno nuevo create portafolio con un nombre cualquier nombre puedo escoger un template pero en este caso no vamos a escoger ningún template pero tampoco hay ningún template creado para nosotros le ponemos una descripción y entonces si va a estar disponible o si prefiero que mis comentarios sean privados todos los comentarios que me hagan sean privados con esos dos checkmarks vamos a dejarlo como está vamos a darle submit entonces aquí me dice si quiero tomar un tour para conocer la herramienta no no le voy a dar que no y entonces aquí comienzo a crear mi portafolio aquí tenemos la página del portafolio es como si creáramos una página web donde tenemos todos los elementos de una página web encabezado o nombre del del portafolio encabezado menú de navegación título de cada una de las páginas y el contenido o secciones de cada página y también tenemos el footer verdad el pie de página de nuestro portafolio aquí tenemos para terminar de editar unas opciones tenemos también para hacer un preview y algunas configuraciones vamos a entonces a activar el el área de header o encabezado vamos a darle al lapicito para editarlo y aquí podemos dar un nombre y aquí podemos dar un nombre siempre es importante cuando vayamos a cambiar de sección o de área de editar guardemos primero donde estemos editando vamos a entonces ahora editar el nombre de la página vamos a decirle que esta es la portada y la portada puede tener varias secciones vamos a darle save puede tener varias secciones puedo añadir una nueva sección o editar la existente vamos a añadir una nueva aquí donde dice add section para añadir una encima y otra sección para añadirla debajo o editar la existente vamos a editarla primero la existente y tenemos aquí el editor de html editor de contenido de platform donde si le damos los tres puntitos pues tenemos todas las opciones y aquí podemos comenzar a editar vamos a comenzar a editar con el nombre de la sección ehhh ehhh ok vale save un ejemplo recuerden que tenemos todas las opciones aquí para editarlo podemos añadir cualquier elemento recuerden que tenemos la opción de los de la añadir contenido símbolo de más para añadir contenido podemos buscar dentro de nuestra computadora o en el content collection voy a buscar dentro de mi computadora a ver si tengo algo por aquí ok vamos a añadir esta foto está bien grande la foto voy a ponerla más pequeña tengo las opciones de centralizar y podemos ponerla más grande ok vamos a darle save y ya tengo ahí la portada la primera sección hecha la portada vamos a añadir una segunda sección a esa página a esa portada y le vamos a llamar mi resumen por ejemplo y aquí vamos a añadir un artefacto ya tenemos artefactos allí añadido vamos a dar add para añadir artefactos tengo aquí ya añadido tengo uno ya añadido la otra vez que añadí un artefacto que es el resumen pero también puedo añadirlo directamente desde mi computadora y entonces aquí podemos buscarlo y entonces aquí podemos buscarlo podemos entonces también añadir contenido a este artículo puede ser contenido creado aquí mismo en el en la pantalla o subirlo desde un documento pdf o word podemos subirlo voy a en vez de crearlo aquí mismo el contenido lo voy a subir de un archivo y entonces vamos a ver que tengo por aquí no supone que sean artículos pero pues tengo lo subí como imagen vamos a darle save ok y ahí entonces tenemos un artefacto ok vamos a crear entonces una nueva página para crear una página vamos a darle a este botón add page y entonces aquí podemos y entonces ahora vamos a añadir un video y miren aquí tengo un video voy a añadir una imagen y aquí la imagen vamos a ponerla un poco más pequeña ahí tenemos el video ok vamos a darle save y así entonces puedo seguir añadiendo contenido ya sea escrito ya sea imágenes video entonces podemos también mover las páginas con sus secciones en diferentes orden podemos darle aquí move sobre mi viaje sobre portada o entonces mover portada o viaje de nuevo hacia abajo after portada y así se mueve el orden del men podemos editar ahora el el footer o pie de página vamos a editarlo le damos save para guardar ese es el pie de página que usted lo puede editar como usted desee más o menos tengo un ejemplo de sencillo de un portafolio vamos a darle down editing también le podemos dar el preview vamos a dar el preview para ver cómo se ve así se vería ¿no? en mi segunda página de sobre mi viaje entonces el video puede ver aquí también ok vamos a portada vamos a cerrar el preview déjame arreglar un poquito la imagen que la veo un poco grande vamos a poner un poquito más pequeña guardamos vamos a ir a la de a la sección de la imagen está un poquito grande podemos editarla ok ahora que el video lo puedo poner un poco más grande lo quiero poner un poquito más grande así ahora me permitió modificarlo le vamos a dar save ok y vamos a darle done editing para terminar y ahí tengo mi mi portafolio este segundo es el que acabo de crear puedo modificarlo puedo verlo ¿verdad? editarlo modificarlo también puedo ver cuántos comentarios tengo si le damos en more tenemos la opción de trabajar los settings o compartirlo que es lo que vamos a hacer ahora compartirlo con cualquier otro usuario porque si queremos que lo vea nuestro instructor pues hay que compartirlo ¿no? si queremos que lo vea otra persona fuera de nuestro curso pues también tenemos que compartirlo vamos a dar compartir entonces hay varias opciones para compartir entre usuarios usuarios externos cursos organización ¿verdad? este roles dentro de la institución o all system account yo pues lo que deseo es que lo vea el profesor pues voy a courses y aquí entonces lo puede ver cada uno de los compañeros del curso y el profesor y ahí entonces busco mi curso ya sea por por course ID o por nombre ¿no? vamos a ponerlo por nombre le doy search y ahí entonces busco mi curso que sería el de este semestre este que está aquí y lo puedo entonces compartir entonces ahora pues lo verían todos los miembros de el curso vuelvo de nuevo a portafolio y si quiero compartirlo a alguien fuera del curso pues le doy share nuevamente y entonces busco external user y aquí entonces escogería los emails a la persona que se los se los voy a enviar con un mensaje ahí tiene el enlace al portafolio puedo enviarme una copia a mí blanco puedo ponerle password al portafolio puedo incluir el password en el email y también puedo darle un tiempo de cuánto tiempo para verlo va a tener ese usuario o no expiration o con un tiempo limitado y entonces le doy submit y ahí envío el portafolio con un enlace vieron el enlace aquí me quería el enlace a ver el portafolio ok ahora importante vamos a ir de nuevo al portafolio quiero exportar exportarlo exportar el portafolio para guardarlo en mis archivos porque pues ya estoy terminando mi curso universitario y quiero tener este portafolio para mí pero puedo exportar le voy a dar more y aquí dice download y ahí entonces bajamos el archivo él va a crear un archivo zip donde está guardado todos los elementos del portafolio download portafolio y aquí entonces tengo mi archivo zip con todos los elementos del portafolio y lo quiero descomprimir pues vamos a descomprimirlo para poder verlo y me me crea entonces la carpeta y aquí en la carpeta pues tengo otro subdirectorio donde está todo el contenido aquí están todos los elementos portafolio y también la página principal que es el index .html que aquí que tengo la portada de mi portafolio vamos a abrirlo con chrome y miren lo mismo y ahí entonces ya yo puedo trabajar puedo ver el resumen puedo navegar y él ya lo tengo ya en mi poder ¿verdad? ya tengo todo ese todo mi portafolio bajado a mi computador así se trabajan los portafolios electrónicos con la herramienta de portafolio de blackboard gracias